En este vídeo vamos a realizar algunas acciones en el New Hotel Software. Mi nombre es Tamara y yo voy a realizar la reserva individual y grupal. Primero vamos a nuestra pestaña del New Hotel Software, ponemos nuestro usuario y contraseña. Esperamos que cargue la página. Y en la barra acá azul ponemos reservas y nueva reserva para realizar nuestra reserva individual. Ahora para realizar la reserva vamos a elegir el día de llegada. Voy a poner el día 27 y la salida el día 31. Serían cuatro noches. El país va a ser Perú, el origen es de negocios y el segmento es un viaje laboral. Va a ser una habitación simple. Elegimos el número de la habitación. Esperamos que cargue. Y seleccionamos la habitación que esté disponible y limpia para hacer esa fecha. Emitimos un número de voucher. El nombre del titular. Y la nacionalidad va a ser Perú, el precio vamos a poner el manual para poder poner nuestra cifra de la habitación. En este caso vamos a poner moneda luego sol. Y por noche va a costar un promedio de 100 soles. Luego continuamos con los comentarios. El comentario de reserva es que la habitación esté cerca a la sala de reunión. Luego de un huésped editamos un poco de información. Vamos a indicar el número de su documento. Y el país que es Perú. Y luego le damos a guardar. Esperamos que se guarde la reserva. Y aquí está el número de nuestra reserva caída. Ahora para realizar la reserva grupal vamos a reservas. Vamos a gestión de grupos. Y ponemos más reservas. Descripción. Vamos a poner estudiantes de gastronomía. El nombre. Gastronómico UPL. El origen. Va a ser educativo. Y en el segmento gastronomía 5. Luego nacionalidad Perú. El día de llegada va a ser el día 27 hasta el día 29. Luego vamos a lo que es el nombre de la persona que va a realizar esta reserva. Vamos a poner el nombre de Sebastián. Con el apellido López. También ponemos su email. Luego elegimos las habitaciones. Va a ser una simple. Y dos dobles. El tipo de reserva va a ser directo. El contrato va a ser con la Universidad Priva del Norte. Bien. Luego vamos a poner nuestro precio. Ponemos. Precio manual. Pero para antes de hacer esto. Vamos a desglosar. Fijar reglas. Bien. Ahora. Ponemos nuestra tarifa. Ponemos 150. Bien. Y la moneda del nuevo sol. Luego. Guardamos la reserva. Ya se guardó con éxito. Y para ver. Y rectificar. Vamos a filtros. Ponemos. Nuestro nombre. De la reserva. El grupo. Y. Hacemos. Buscar. Y. Acá está. Nos aparece nuestra reserva hecha. Buenos días. Mi nombre es Elisa Diaz. Y hoy les voy a hablar sobre la asignación de habitaciones. Bueno. Una vez ingresó al sistema. Nos vamos a dar reservaciones. Luego reservaciones. Y aquí. Vamos. A buscar. La. Reservación que queramos. Agregar las habitaciones. Vamos a darle acá a acciones. Y vamos a seleccionar. En la que diga. Asignar habitaciones. Bueno. Una vez ya acá adentro. Podemos ver que. Tiene. Disponible. Según lo que. Ha pedido la reserva. Estas dos habitaciones. Por lo que. Vamos a asignarlas. Vamos a confirmarlas. Por lo que sí. Y. Ya estaría. Asignadas sus dos habitaciones. Conforme. Lo solicito en la reserva. Y. La disponibilidad. Tanto que tiene el hotel. Para las fechas que. Has solicitado. ¿Verdad? Entonces. Eso sería todo por. La parte de. Asignación de reservas. Hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Daniela Vega. Bueno. En esta ocasión. Les voy a. Indicar. Cómo sería la ruta. Para realizar. Eh. Adicionar. Un servicio. A una reserva de hotel. En este caso. Estaríamos. Añadiendo. El servicio. De alimentos y bebidas. En una reserva. Ya hecha. Una vez. Habiendo. Iniciado. Nuestro ingreso. Al software. New hotel. Vamos. A ingresar. Nos va a salir. Como primer plano. En lo que es el sumario. Que nos da. Informaciones generales. De acerca. De los movimientos. Que se vienen dando. En el hotel. Vamos a presionar. Lo que son las tres barritas. Acá. Donde nos va a deslizar. A lo que es una barra. De diferentes. Opciones. Que podemos. Dar. Dentro de este software. En primera. Y en instancia. Para realizar. Lo que es nuestra. Eh. Solicitud. Adicional. De un servicio. Sería. En movimientos. Histórico. De transacción. Como ya antes. Lo mencionábamos. Habríamos hecho. Lo que es una reserva previa. De lo cual. Sería. Una simulación. De un servicio. Adicional. Que se estaría brindando. Este también. Puede solicitarse. En lo que es. En las instalaciones. En el restaurante. Del hotel. O también. Se puede solicitar. Lo que es el servicio. A la habitación. De desayuno. De almuerzo. Quizás. Un aperitivo. Que se pueda dar. En el transcurso del día. Se. Todo se estaría brindando. Al cliente. Este vendría a ser. Con un costo adicional. Y dependiendo. Del tipo de servicio. Que es el cliente. Y el tipo de. Eh. Especificación. Que desee. Del alimento. Si son platos. De menú. Si son platos. A la carta. O platos especiales. Todo eso varía. En este caso. Vamos a seleccionar. Lo que es una reserva. Y vamos a. Vamos a seleccionar. Adicionar. Insertar servicio. Una vez. Ingresado. Nos va a salir. A la nueva página. Que es nueva transacción. Nuevo crédito. Y nos va a salir. El día. Que se estaría realizando. El servicio. El tipo de reserva. El nombre de la cuenta. Ya que este sería. El titular del servicio. A quien se le estaría. Añadiendo. El costo. Del servicio. Vamos a colocar. Que es impuesto incluido. El tipo de descuento. Sería un porcentaje. Y aplicar un impuesto. Al huésped. El departamento. Sería de alimentos. Y bebidas. En moneda. Se le estaría cobrando. En una moneda nacional. Y valor unitario. Vamos a colocar. Lo que serían. 80 soles. En un máster. El tipo de habitación. Que sería. La habitación. A la donde se le estaría llevando. El tipo de documento. Por defecto. El esquema de impuesto. Que sería. De un 15%. El tipo de servicio. Nuevamente. Que sería. Un restaurante. En comidas. Y la cantidad. Si fuera para una persona. Si fuera para dos personas. También se le estaría añadiendo. En este caso. Vamos a colocar. Para tres personas. Y en el importe. Nos daría la totalidad. Del servicio. Que se le estaría brindando. Si es. 80 centimos. 80 soles. Disculpe. Por un servicio. Lo multiplicaríamos. Por tres. Y el importe. Por el cual. Se le estaría cobrando. Sería el de 240. Le daremos. En la sección. De guardar. Y con esto. Nos va a salir. Una parte verde acá. Bueno. Una barrita verde. Donde dice que es éxito. Y se ha guardado. Con éxito. Para que de esta manera. Se pueda llevar. Un mejor conteo. De los servicios. Que se le ha brindado. Al cliente. Durante su estancia. En nuestras instalaciones. Eso sería todo. De alimentos y bebidas. En un servicio. De. En un servicio. Que se le estaría brindando. Hola. ¿Qué tal? Les habla Melody Cuadros. Y el día de hoy. Yo les voy a hablar. Sobre. El check-in. O gestión de reserva. En este caso. Nos encontramos. En el sumario. Podemos ver aquí. El check-in. El check-out. Y las ocupaciones. Y bueno. La fecha del trabajo. Haremos clic. En este caso. En reservas. Gestión de reserva. Bueno. Pondremos. En este caso. En adicional. Adicional. Y aparece. Para crear una nueva reserva. En este caso. Haremos la reserva. De. El 20 del 5. Y su salida. El 21 del 5. País. Perú. Su nacionalidad. Le pondremos. A ver. Argentina. Su nombre. Héctor. Cuadros. Reservaremos. Una suite. Haremos clic en manual. Para poder hacerlo. Nosotros mismos. Con el precio. Y le pondremos. De 500 soles. Haremos clic. En guardar. Y continuar. Como podemos ver. Se creó. El número. De reserva. Que es el. 31. 11. Y ahora. Iremos. Directo. A. Gestión de reservas. Como vemos. Pondremos aquí. El 31. 11. Que es nuestro número de reserva. 20. 23. El nombre del huésped. Que es Héctor. El número de reserva. Vamos a ver. Vamos a ver. Y pondremos en buscar. Y pondremos en buscar. Aquí está. Como podemos ver. Ya apareció nuestro huésped. El país argentina. Llega al 20 del 5. Su salida al 21 del 5. Acá podemos ver. Su origen. La confirmación. El estado. La ocupación. Que agarra una suite. Y luego. Podemos ver. En la flechita de abajo. Color verde. Que son los cheques pendientes. Podemos encontrar. Que no es la única persona. Que también está. Angélica Valdez. O Nilo Cruz. Aquí se puede observar. Que son cheques pendientes. Que todavía faltan. A que lleguen. En este caso. Los dos primeros. Reservaron una. Una simple. Acá encontramos. El número de habitación. Que es el 401. O el 1217. Que se le da al cliente. El día que hace su cheque. Encontramos. Que también son simples. Uno se queda una noche. El otro tres noches. En segmento. Podemos encontrar. Que es viaje gastronómico. El otro es viaje de aplicación. Y el último. Que nosotros hemos hecho. Que es un ejecutivo. Bueno. Guardar columnas. Bueno. Ese sería todo. Por la presentación. Gracias. Gracias. Gracias.